El mayor grupo rebelde de Filipinas, el FMLI, comienza a entregar las armas en el marco del proceso de paz. A la ceremonia ha asistido el presidente del país, Benigno Aquino. Tras décadas de lucha por la creación de una región autónoma musulmana en Mindanao, el FMLI firmó la paz con el gobierno en 2014.